Yo te digo una cosa, Italia quedó afuera, entonces a estos jugadores no los vamos a ver más. Vamos a pegarle un repasito a los facheros de la fecha, todos italianísimos, súper italianos. ¿Vamos con el primero? Bueno, lo tenemos al 18. Marco Parolo, mediocampista, 29 años, 1'86". No lo vamos a ver más en el Mundial. Parole, 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 Parole. Y vieron los partidos del parque. Claro. Ahora vamos con el número 8, que es Claudio Marquisio, mediocampista, 28 años, 1'79". Y después vamos con el que revolucionó absolutamente todo. Realmente cuando aparecía este hombre, las chicas, los chicos también, se volvían locos porque él tiene una cara que es genética italiana. Estamos hablando de Andrea Pirlo. Un pibe. Es, bueno, 35 años, ¿no? Pirlo, mediocampista, 1'77". Así que estamos viendo toda esta selección que se quedó afuera. Uruguay se encargó de dejarlos afuera, así que es la última vez para las chicas. Y, bueno, es una forma de recordarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!